Y esta es una buena noticia, embarcados en un camión que recorre Colombia, un piano y un pianista se han convertido en sinónimo de alegría para comunidades con poco acceso a la cultura y el arte. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Llevar el piano al barrio o a una vereda y ofrecer un concierto magistral es el sueño hecho realidad de Diego Franco, un músico que mientras estudiaba en Francia anhelaba regresar a su país para compartir su arte. Lo que nos motiva es buscar una manera de revelar nuevas formas de expresión y nuevas formas del arte para las personas que sientan esa curiosidad y ese amor por la música y por el arte. Buscar nuevos escenarios, hacerlo accesible a personas que no tienen acceso. Así nació Piano Móvil, que comenzó su recorrido con talleres y conciertos. Detrás de este piano de cola y el esfuerzo por transportar un instrumento tan pesado, está la satisfacción de ver miles de sonrisas y expresiones de asombro. Hoy le correspondió a niños y adultos del municipio de Cibaté, en Cundinamarca. Es único, no siempre se puede ver un concierto así de un pianista abierto a los demás en un campo que no es tan reconocido, un campo abierto. Es magia, es la posibilidad de transportarlos a lugares de sensibilidad que le dan sentido a la vida. Cada sector que recibe a Piano Móvil tiene la oportunidad de mostrar los talentos de sus comunidades. Su labor está respaldada con aportes económicos y logísticos de colombianos radicados en Francia y otros que lo acompañan en cada recorrido de manera voluntaria. Yo le pongo el alma a Piano Móvil porque estoy convencido del potencial del arte y de la música para transformarnos como seres humanos, para acercarnos a los demás y para crear espacios de paz y de reconciliación. Piano Móvil busca voluntarios que se quieran unir a la aventura de generar emociones a través de la música en lugares que no lo esperarían, despertando y descubriendo habilidades en las futuras generaciones.